Como bien ha comentado usted, nuestra portavoz de Igualdad, Sara Jiménez, hizo ayer una explicación que yo creo que es perfectamente coherente, valiente y que por supuesto que refleja la posición del partido. Creo que no hay ni un solo español al que no se le puedan revolver las tripas cuando lee noticias de esos agresores sexuales que pueden salir antes de prisión. Es evidente que esa ley tiene un error y lo que tiene que hacer el Gobierno es reconocerlo, trabajar para corregirlo y dejar de atacar a los jueces. Es simplemente lo que nosotros decimos y lo que creo que es de sentido común. Me parece que lo que está haciendo la ministra Montero es negar la realidad y desde luego ir a atacar a un pilar fundamental de nuestra democracia que son los jueces. Y nosotros, como bien saben, somos firmes defensores de las resoluciones judiciales. Estamos totalmente en contra de que el Gobierno le diga a los jueces lo que tienen que hacer y mucho menos de que les culpen a ellos de sus propios errores.